El programa que generamos desde el Fondo de Cultura La Dirección General de Publicaciones Y la red de librerías de Educal Destinando a dar noticias de por dónde andamos Qué estamos produciendo, qué está sucediendo Qué pasa en nuestro mundo del libro Novedades, ofertas, posibilidades Hoy tenemos un programa relativamente diferente En la medida en que una conversación, un diálogo mano a mano Que tuve con el vicepresidente del gobierno español Y gran lector Pablo Iglesias Lo vamos a transmitir por lo menos en la versión más apretada De 34 minutos Aunque a partir del sábado estará en otras redes En la versión completa de una hora Tendremos un maravilloso poema dedicado al Che De Humberto Constantini Leído por Grandinetti Muy bien, por cierto Daremos noticias de lo que va a pasar en la Feria del Libro de Guadalajara Donde vamos a estar, como dijimos desde el principio Que íbamos a estar Y hablaremos sobre el libro Una vida más allá de las fronteras De Benedict Arnold Perdón, de Benedict Anderson Súper interesante Ya lo verán Habrá noticias de la sección internacional Y cerraremos el programa Ofreciendo una lectura gratuita Para esta semana Que serán los reportajes de John Reed En la época de la guerra europea Y sobre todo los reportajes grandes de John Reed En la vida sindical Porque vamos a publicar Patterson y otras historias Esto es Desde el Fondo Y nos vemos al final, como siempre Para el Chat en Vivo A lo mejor está debajo de la alfombra A lo mejor nos mira de adentro del ropero A lo mejor ese color habano es una seña A lo mejor ese pez colorado de guerrillero Yo juro haberlo visto de gato en azoteas Y yo corriendo por los hilos del teléfono Señor, ¿ha revisado bien adentro de su cama? Oh John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco? Deberíamos filtrar todas las aguas de los ríos Lavar todas las caras de los negros Picar la cordillera de los Andes Poner a Sudamérica en un termo Dicen que en Venezuela montaba una guitarra Que en Buenos Aires entraba en bandoneones y discépolos Que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo Y en el Brasil, vestido de caboclo Bajaba a los terreiros Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo Si en Colombia era cumbia de los filibusteros Si lo vi esta mañana con su risa terrible Soltándole los duendes al espejo A mí casi me mata la otra noche Se me subió con un montón de sátiros al sueño Ese lío en Bolivia es cosa suya Y esos ladridos en la noche no son perros Y esa sombra, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? Y no me gustan nada esos berridos junto al pecho A lo mejor está en la pampa y es grasnido A lo mejor está en la calle y es el viento A lo mejor es una fiebre que no cura A lo mejor es rebelión Y está viniendo Esto es, como acostumbramos Desde la nada Desde las ondas etéreas Una conexión Ciudad de México-Madrid Para desde el Fondo Del Fondo de Cultura Económica Con mi amigo Pablo que está ahí Enfrente, ahí lo veo En su doble condición De vicepresidente de España Pero sobre todo de ciudadano-lector Esta es una conversación entre ciudadanos-lectores De dos esquinas del planeta Y como es un diálogo abierto Y no una entrevista exactamente Pues arrancamos donde te plazca Me gustaría arrancar con el loco de Philip José Farmer Que decía, lo único democrático es el subconsciente Y yo decía, ¿de qué hablas? Y él decía, sí, el subconsciente Eso que nos quedó de haber leído Durante la adolescencia Eso es el subconsciente Esos, los vikingos Las naves espaciales Y es lo único democrático Y la idea tiene una resonancia interesante Cuando uno la repiensa Porque cuando me pregunto a mí mismo ¿De dónde te formaste políticamente? ¿Dónde te hiciste la columna vertebral? No, no el discernimiento No la reflexión No, la columna vertebral Yo digo, de los tres mosqueteros, colega De Robin Hood No tengo ninguna duda al respecto Y fíjate que si le pienso un poco Del Watson Holmes De Conan Doyle Que me enseñaron a Pseudopensar racionalmente ¿Cómo ves, compadre? Decía Rilke, ¿verdad? Eso de que De que La patria es la infancia Y si es verdad que Que si lo alargamos un poco A dónde se construyen Los fundamentos de uno Digamos Si Si la infancia son Todas esas emociones Que son muy difíciles de manchar Por Por las cosas que ocurren después Es verdad Que En la formación política Hay una serie De lecturas De De adolescencia Que Que tú llamabas La columna vertebral Que son las que construyen la base Y esas lecturas son las que son Y no se pueden cambiar Y uno puede leer después Muchas cosas Pero digamos que esas Aparecen ahí Y tienen Digamos No solamente un elemento político Sino que tienen un Un elemento sentimental también Para mí hay unas Que es De ensayo De ensayo político Que Que son muy emotivas Que heredé de mis padres Los famosos Cuadernos de formación popular De Marta Hármiker Y Y aquello Después pude conocer A Marta Y coincidir con ella Y yo no le hablaba Tanto de política Como tú eres La Marta Hármiker De mis padres De De aquellos cuadernos De formación popular Que Que en mi adolescencia Se convertían En En una primera referencia Que siempre Que siempre está ahí Y luego está La literatura En lo que se refiere A A la literatura Para mí Hay un Tor español Que tú conoces Español Catalán Que tú conoces Muy bien Que a mí Me ha acompañado Siempre O sea Que lo empecé A leer Con 14 15 años Y lo sigo Leyendo todavía Y la suerte Es que Aunque murió Hace ya tiempo Escribió tanto Que siempre Me quedan cosas Por leer suyas Que no conocía Manolo Manolo Vázquez Montalbán Que de hecho Además Me condicionó A mí Para entender Que es lo que Tiene que ser Un detective Cuando conocí Al Velasco Arán Y supe Que era Astenio Me jodía Enormemente Como un detective No puede ser Astenio Que es esto De que beba Refrescos O que beba Coca-Cola No lo podía Concebir Y Vázquez Montalbán Tiene Digamos Como esa Dimensión En la que Haciendo Novela negra Haciendo Ensayo Haciendo Teatro Con Flor de Nite Haciendo Poesía Siempre habla De política Y para mí Es como Una referencia Que siempre Me acompaña Miguel Bonasso Me dijo un día Muy seriamente Los que Primero Los que menos Se quebraban O los que tardaban Más en quebrarse Frente a la tortura Eran los que habíamos Leído el conde De Montecristo Y yo le dije Toma ya Sí Me voy a tragar Ese caramelo De ese tamaño Y me decía No, 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 no Y bueno La frase se me quedó Era inevitable Que una frase Tan ruda Como esa Cuando él hablaba De centenares De compañeros Que se salvaron Y a los que había Entrevistado luego Para sus dos primeros Libros de reportaje Y decía Y Todos para uno Uno para todos Tiene esa fuerza De convocatoria Porque la tortura Destruye y quiebra Y Jamás Me atreveré A juzgar A un Torturado Quebrado Pero el uno Para todos Todos para uno Que luego me dicen Que no está Tuve que volver A leer Los tres mosqueteros Para ver si estaba La frase Y parece que no es No la encontré A lo mejor está En el Viscón De Brayelonne O Veinte años después Pero sí es formativa En el sentido De que La amistad La fidelidad Del compañerismo Son un elemento Constructor De conciencia ¿No? Me remitía A otra De las frases Hay frases Que te persiguen Son malignas ¿No? Te pescaron En un momento De tu vida Y no te dejan Que era González Peña El dirigente socialista De la revolución Asturiana Cuando lo ponen En juicio Y está en pie La condena de muerte Porque primero Le quitan su cargo De diputado Para poderlo matar El tipo dice Miren Miren Yo sí Estaba ahí Yo sí dirigí Pero No me pidan Que vaya más lejos Porque A los amigos Y a las ideas Se les sirve Hasta la muerte A los amigos Y a las ideas No hace diferenciación No separa El mundo De la fidelidad Política Del mundo Y eso te lleva Inevitablemente A algunos De los valores Originales O por lo menos A mí como adolescente Incluso ya como adulto De libertad Fraternidad ¿No? Igualdad Las palabras Están tan quemadas Por el mal uso Que les da El mundo político Y por el mal uso Que le dio A una izquierda Tradicional Que era Prácticamente Semianalfabeta Se había quedado Una doctrina Empobrecida Que palabras Como fraternidad Es preciosa Preciosa Pues no Ya no más Quedó en las novelas Y hay que traerla Y hay que traerla De nuevo La literatura El otro día Hablando con Carlos Barden Que es casi mexicano Carlos Barden Me contaba Que hay una página web En México Donde hablan de talentos Para referirse a los actores Y las actrices Entonces Que tiene dos secciones Talentos internacionales Y talentos nacionales Y que a él Carlos Barden Por muy de Madrid que sea Le ponen en Talentos nacionales Porque Que le consideran mexicano Porque además Cuando habla Es capaz de imitar Perfectamente Acentos de diferentes regiones Me hacía una reflexión A propósito de Un deporte Que es un deporte extraño El rugby Decía Claro Tú comparas El rugby Con el fútbol El fútbol Es un deporte De masas Es Digamos Un deporte Que Que se practica En todo el mundo Que Lo juegan los chicos Desde pequeños En la calle Que tiene hasta Si me apuras Un elemento de movilidad Social Pero Pero El fútbol Decía Siempre hay Un Messi Un Cristiano Ronaldo Un Maradona Un Pelé Que pueden terminar Resolviendo el partido Y En el fútbol El nombre del jugador Viene escrito detrás En la camiseta Y sin embargo En el rugby Me decía Claro que hay individualidades Interesantes Pero dice No verás Una selección nacional Del rugby En la que venga En la camiseta El nombre del jugador Viene un número Un número Y es un deporte En el que La mayor parte Del tiempo Los jugadores No tocan el balón No lo tocan nunca Están trabajando Permanentemente En equipo Para que el Para que el equipo Pueda ganar De hecho Es muy difícil decir Que en un partido De rugby Ha habido un papel Individual Determinante Para configurar El resultado final Siempre es un papel Colectivo Y claro Estamos en una Sociedad Y en una época En la que Casi todos los dispositivos De transmisión De valores Que son dispositivos De comunicación Los dispositivos Que transmiten El relato Incluso En la Literatura Contribuyen A que A que Los valores Con los que Los jóvenes Quieren Identificarse Se alejan Del uno Para todos Y todos Para uno Del valor De lo colectivo Del valor De lo que Significa Lo que tú decías Antes Mis amigos Y mis ideas Lo importante Son mis amigos Lo importante Son mis ideas Lo importante No soy Necesariamente yo Que si soy algo Es porque formo parte De algo De algo Colectivo Y ahí mi sensación Es que Estamos en una época Muy jodida Para eso Muy jodida En el que El pozo El pozo Del relato Que las formas De vida Neoliberales O sea Es verdad No quisiera como Imponer la categoría Pero como Hay una cierta Victoria ideológica Del enemigo Que ha dejado su pozo En todos los dispositivos Culturales En las series En las novelas En la propia industria Del entretenimiento Que nos aleja muchísimo De fuentes culturales Que permitan La construcción Del relato De lo común Hay excepciones Hay una serie Que a mí me entusiasma Y que tuvo muchísimo éxito De Wire Una serie En la que el protagonista Es Baltimore El protagonista Es la ciudad No hay un protagonista Individual Aunque haya personajes Muy interesantes En la que además Se explora Cómo funciona el poder La clave No es Lo que están haciendo Los traficantes de drogas Sino lo que significa El tráfico de drogas Siguiendo el dinero Entender Cómo es la globalización La que está detrás De la destrucción De la clase obrera De Baltimore En este caso Con los estibadores El papel de los medios De comunicación El papel de la educación Es una serie En la que Digamos La perspectiva es De la globalidad En el que entiendes El significado De una ciudad El protagonista Es la ciudad Pero es una excepción Es una excepción Y eso Yo creo que nos Nos hace Pelear En una situación Ideológico-ambiental Muy difícil Es Es absolutamente Cierto Lo que para Mi generación El sector De la izquierda Combatiente Era habitual Entre los jóvenes Con los que tropiezo Todos los días Es contracorriente Es ir Contracorriente Incluso Si socialmente Simpatizan Con proyectos De liberación Simpatizan Con ideas Socialistas Simpatizan Con Aún así Es contracorriente Y yo decía Pero a estos Les falta Columna vertebral Y sabes que Encontré Una de las claves En entenderlo En que El proceso No liberal Toca Y tocó En gran profundidad La estructura De educación Y educación Formal El énfasis Está en la educación Formal Que te permite Tener carrera Ser rico Salir Subir Y educación Informal No te permite Un carajo Te permite Ligar más Yo les digo A los adolescentes 20 poemas De amor De Neruda Ligas muchísimo más No hay ninguna duda Y me miran Sonrisas En el auditorio Esta Variante Cuya Una de sus vértebras Era la literatura Me conduce A un discurso Absolutamente Atípico En el que Yo digo Ok Educación formal De acuerdo Pero Educación sentimental La columna vertebral Se hace Con educación Sentimental Y yo digo ¿Qué? Paul Shatterhand No le iba a dar Una de sus balas De plata A Winnetou En los momentos Desesperados Le iba a dar La última Hombre No faltaba más Por eso Eran los que eran Una vez me peleé Con Ernest Mandel Cuando escribió Su libro De historia De la novela Policiaca Muy inteligente Yo le decía No entiendes Nada No pero es que El héroe del policía Que decía Mandel Muy en su Lógica de filósofo Marxista Es lo individual Y yo decía No Es el vehículo Narrativo Es la construcción Al fin y al cabo De la toma de decisiones En soledad ¿De qué lado estoy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿No? Y Él decía No, 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 no Y yo decía Sí, 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 sí Y él me decía A ver ¿Qué lecciones políticas Sacas de Simenon? Él decía Que si no tuviera Ocho agentes Que se pateaban París como perros Las novelas de Simenon No existirían Bueno, es una visión Sesgada Yo decía Desde luego No me has visto Yo vivo sesgado, hombre No, bueno Pues no llegamos A punto de acuerdo A pesar de su talento Privilegiaba La racionalidad De la educación formal Y yo Privilegiaba Obviamente La educación sentimental Lo que dices Es muy importante Hay quien piensa Vamos a decirlo En clave de provocación Que el marxismo Es básicamente Una ciencia Y el marxismo Es una posición Sentimental Que después Se llena de ciencia Es como si se hicieran Una serie de numeritos En la pizarra Y de los numeritos En la pizarra Saliera sangre Es una emoción Es decir No es Digamos Hablar del marxismo Como Como conjunto De instrumentos Teóricos Económicos Filosóficos De análisis De la historia Para cambiar la sociedad ¿Qué es lo que hay Detrás de eso? Hay una Hay una posición Sentimental Que además Engarza Con Con un humanismo Histórico Que ha estado En muchas Muchas perspectivas En muchos paradigmas Negarle eso A la condición Humana Es no entender Lo que somos Los seres humanos Es un Fracaso habitual De la izquierda Cuando dicen Claro Pero si podemos Hacer una fotografía Sobre la estructura De clases ¿Por qué Quien ocupa Una determinada Posición Subordinada Subalterna En el sistema Productivo No vota O actúa Políticamente En función De sus intereses? Coño Porque la gente Actúa en función De sus emociones No de sus intereses Si ya logras Hacer que sus emociones Vayan en la misma Línea Que sus propios Intereses Entonces eres Un gran político Eres alguien Que es capaz Digamos De operar En las reglas Fundamentales Del comportamiento Humano Pero pensar Que en realidad El relato Es eso Es decir ¿Qué es Cuando Este era Benedict Anderson En el debate Que tienen Los Teóricos Del nacionalismo Hay autores Primordialistas Que dicen Que las naciones Son preexistentes A la formación Del estado moderno Y están Los modernistas Que dicen No, no, no Las naciones Son un constructo De la modernidad Y Benedict Anderson Tiene una tesis Muy interesante En la que dice No existe nación Sin novela El dispositivo Tecnológico Cultural Que permite Imaginar una nación Es la novela La novela Y el periódico Uno no se asoma Por la ventana Y dice Coño España Porque no lo es A uno necesita Una serie De dispositivos Culturales Que le permitan Hacer imaginar Y sentir Una entidad Política Tan importante Tan determinante En la historia De la humanidad Como es Como es la nación Y Benedict Anderson Habla específicamente Del periódico Y la novela El periódico Y la novela En el siglo XIX Eran probablemente Los transmisores De relato Más importantes En el XXI También Con la diferencia De que Digamos La novela También opera En el relato Audiovisual En el periódico Digamos Hay Se une al periódico El informativo El programa De entretenimiento Toda una cultura Audiovisual Que es una cultura Del relato En el que Efectivamente Como decías En tu polémica Con Mandel La clave De los personajes Es Que son vehículos Que transmiten Determinados sentimientos Y yo creo Que esta es La batalla Política Fundamental Yo Soy vicepresidente De un gobierno Y por mis manos Pasan algunas cosas Que tienen cierta importancia Digamos Cosas que después Van al boletín Oficial del estado Que se transforman En leyes O en transferencias De recursos económicos Que afectan A la vida De muchos ciudadanos Bueno Esto Que yo hago Tiene muchísima Menos importancia En relación A una serie De televisión Sobre la transexualidad Que cambie La visión De millones De personas Estoy pensando En la veneno Una serie Que han hecho Hace poco Que está muy bien hecha Que puede cambiar La visión De millones De jóvenes Sobre lo que significa La autodeterminación De género La pelea política Fundamental Es la pelea Por el relato Los que hacen Política de verdad Son los fabricantes De relato El resto Digamos que hacemos Notas a pie de página A los relatos Que nos construyen Me llevas a dos esquinas Que te van a dar munición La primera es Yo tardé muchísimo En querer amarte Me parecía Profundamente aburrido Su retrato del mundo No cuadraba Con la sociedad Que yo veía Que con los modificantes De América Latina Creaba unas distancias Inmesas Y lo empecé a querer Cuando pasaron Dos cosas Primero que leí Dos relatos En los cuales Contaban que En las reuniones En Londres Los niños De los viejos Socialistas Se sentaban En las rodillas De sus padres Y entonces Empecé a imaginarme Estas reuniones Con los hombres De la primera internacional ¿No? Con sus nietas Sus hijos Etcétera Pululando En la reunión Sentados En las rodillas De su padre Pensando con ellos Me pareció Una escena Familiar Que tiene que ver Con el concepto Que yo toda mi vida He tenido El socialismo Yo soy hijo De dos vertientes Mi abuelo Que me sentaba En las rodillas Pero para darme En la cabeza Con la mano Y tenerme cerca Era un viejo Socialista De esos rudos Sindicalista De UGT Maravilloso Y mi abuelo Que tenía una Vertiente Libertaria Había sido Periodista Socialista Pero también Y entre los dos Bueno Te tenían en las rodillas Amachado Y las cosas Importantes La segunda razón Por la que me acerqué A Marx Es todavía más raro Descubrí Que un día En Alemania Había firmado De esos firmas Que te dicen Oiga usted Es cliente importante Que pasó por aquí Lo había firmado Como una versión En español De La vida es sueño De Calderón Y dije Ah caray Es el idealismo Rudo La vida es sueño De Calderón Para mí Mi poema favorito Del siglo de oro Es un soneto De Quevedo Y el monólogo De los X mundo La vida es sueño Y yo decía Bueno pues a leérselo A todo el mundo A ver si aprendemos De nuevo Pero además Lo escribió En español El poco español Que sabía Lo usó Para traducirse O oír Desde el original A la vida es sueño Y los sueños Sueños son Y dije Este tipo Me parece cada vez Más interesante La otra esquina En la que me lleva Este extrañísimo debate Que estamos generando Un conversatorio Es ¿Por qué la ciencia ficción Fue tan importante En nuestras vidas? La fantasía Tan importante Porque en el momento En que la literatura social Había sido maldita Por políticamente comprometida Panfletaria Bla, 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 bla La ciencia ficción Entró por una esquina Se fue a los últimos rincones De las librerías ¿No? Y era la resistencia Era los otros mundos posibles Que retratan este mundo Y a caray La virulencia De Philip K. Dick De Bradbury De Sturgeon De Hardan Ellison Tú decías Ah Creo que Eso Y el haber pasado Seis o siete años De mi vida En campamentos De huelga En México Las huelgas Es en la puerta De fábrica Hasta que la policía Te saca golpes Y entonces Bueno Hay todo un fenómeno De tradición Huelguística Muy de Muchas horas De De hoguera Muchas horas De tienda de campaña Con el frío Donde Aprendí a jugar Dominó Y enseñarle Era Cuanto obrero Pasaba en mis manos Las cosas más raras Que se le puedan ocurrir Ahí tenían Los compañeros Leyendo cuentos De Bradbury Ah Leyendo Leyendo Más que humano Ah Y eran rápidos Rápidos Encontrando La traducción De la metáfora Porque la literatura Te permite La traducción Inmediata De la metáfora Con poca mediación Mientras que El discurso político Te invita A una reflexión Organizada Comparada Con tu vivencia Para ver si cuadran Y ajustada Educación Sentimental Por eso Cada vez que me dicen Hagamos un círculo De estudios Yo digo Sí Todos a leer A Chester Himes Y las novelas De Harlem Y me dicen No Paco ¿De dónde sacas Esta pinche locura? De la vida Cóndega He terminado De De leer Un libro De Daniel Bernabé Es un Periodista español Que intenta hacer Digamos Una Una historia De los últimos Diez años En un momento De mi vida En el que Al tener Tres niños pequeños Los mayores Tienen dos años Y la pequeña Un año Y tres Un año Y un poquito Se llevan Se llevan Un año No tengo tanto tiempo Para leer Como tenía antes Y en este Y en este libro Hace una cosa Que es enormemente Difícil Que es Prácticamente Hacer historia Del presente Porque los últimos Diez años Son muy difíciles De historiar Está digamos Como demasiado Presente Por eso Creo que Lo titula La distancia Del presente Para hablar De esas dificultades De hacer historia Con respecto A lo que ha pasado Hace tan poco tiempo Y es increíble Cuando miramos atrás El libro este Habla De la historia De España Pero esto es muy difícil De desconectar De lo que está ocurriendo En todas partes En los últimos Diez años Estamos viviendo Una serie De transformaciones A nivel global De esas que se producen En periodos históricos Muy concretos Es como si En estos Últimos diez años Hubieran sucedido Varias décadas En el mundo Yo creo que Si todos volviéramos Atrás Diez años No hubiéramos Podido imaginar Ni el más Malvado de los Dionistas Hubiera podido imaginar Todas las cosas Que han Venido ocurriendo En todo el mundo O sea Quién se hubiera podido Imaginar que Un tipo como Donald Trump Fuera presidente De los Estados Unidos Que surgiera una formación Política como la nuestra Y yo acabara En el Consejo De Ministros De España Que Morena Ganase las elecciones En México Y Andrés Que puede tener consecuencias Geopolíticas imprevisibles Nadie se hubiera Aceptado Digamos que Yo no sé si tú No tienes la sensación De que A día de hoy Casi casi que la ciencia ficción Se puede convertir en novela social Porque estamos viviendo Porque estamos viviendo en medio En medio de la ciencia ficción Hay demasiados elementos En nuestra cotidianidad Demasiados elementos Digamos que Que casi se acercan más Al realismo mágico Que Al realismo mágico además O imaginar realismo mágico Dentro de la De la ciencia ficción Que ha Formas de narrar Digamos más convencionales O más habituales En otros periodos O sea Te devuelvo la La pregunta Hacer ciencia ficción A día de hoy Tiene el peligro De que la realidad supere No a la ficción Sino que la realidad supere Incluso a la A la ciencia ficción No me inquieta mayormente Todo Todo Literatura que me Pega dos patadas En la cabeza La vivo Existencialmente Una conversación Con Jorge Semprún Fue clave Él llegó a la semana negra Se sentó Se pidió un vino Y yo me senté Con mi refresco de cola Cual era obligatorio Y le dije Lo lograste Y me dijo Que Que lograste transmitir La impresión Más profunda De lo que es El fascismo Y dices Sí Y me dice ¿Dónde? Y le digo Cuando El protagonista Del largo viaje Habla con unos Paisanos Muy cerca De Reynsbruch O uno De los campos De exterminio Y les dice Pero ustedes No vieron nada Ustedes no vieron El humo negro Que olía a carne Ustedes no pensaron Que esos trenes Que llegaban Y no encuentran Respuesta Yo creo Que es iluminador Como la ficción Que no era ficción Lo que estaba haciendo Una novela Basada En una percepción Muy lúcida De la realidad Eso es por una esquina Y por otra esquina Era inevitable De repente Que Todo Puede Contarse Y depende Cómo Logras Que opere Como impacto Me decías ¿Por qué andas Promoviendo La guerra De las galaxias En contra De Star Trek? Yo dije Por el problema De los malos Compadre Los malos Es clave ¿Por qué Los tres mosqueteros Son grandes? Por el hijo puta De Richelieu Y Mazarino ¿Por qué El imperio Es el malo? Mientras que En los otros Los malos Son unos Alienígenas Que fumaron Demasiada marihuana Nunca está muy claro Me Importaba La transmisión Del mal Que la novela Y la ficción Logra Con extraordinaria Precisión ¿No? Cuando los malos Son burgueses Insaciables Y crueles Cuando los malos Es el anónimo Del gran capital El que hace cosas Como destruir un país Como el corralito En Argentina Porque el director De un banco Dice Sácate tres camiones Llenos de oro Y eso desencadena Tú dices ¿Qué novela Compadre? O sea Porque tiene un nivel Explicativo La ficción Que no tiene El periodismo Y que no tiene La sociología O sea Vivimos en Países Con estructura De iceberg A veces 10% El 90% Es misteriosas Situaciones Que quién sabe Cómo se generaron Que están bajo el agua El periodismo Lo que logra A veces Es bueno Bajar 5% En la capa de hielo Pero la novela Es la que entra En lo subjetivo En las figuras Del mal En la construcción De lo individual Y lo colectivo La conexión Todos a leer A Orwell Como loquitos Pero todos A leer también Este A Bradbury Para que tengan Nostalgia Los hoy Covídicos Que somos Encerrados En nuestras casas Para que tengan Nostalgia Del aire libre Que hay en Marte Que no puede respirar Hay algo Que señalas aquí Que es importante Y que necesita De la mediación Del relato Es muy difícil Amar Y odiar Dinámicas Estructurales Cuando ponías El ejemplo Del corralito Claro ¿Cómo odia Uno A los fondos De inversión? Es muy difícil Odiar a los fondos De inversión Es decir ¿Qué aspecto tiene? Es decir Yo soy de Artañán Saco mi espada ¿Dónde está Ese fondo De inversión Que le quiero retar A un duelo? No es posible Este es además Uno de los De los grandes Problemas históricos De la izquierda Hacer el Digamos El diagnóstico Más preciso Sobre las estructuras Sociales Que generan situaciones De injusticia Claro Pero hace falta Que de Artañán Lo pueda ver Hace falta El burgués Con sombrero De copa Y eso Y eso Digamos Solamente Es el relato Y mucho más Y mucho más En sociedades Complejas Y sobre todo En En momentos En los que Yo no sé Si tú no tienes La sensación De que se impone Un Un cierto Relativismo Que es Que es una pura Desfachatez Cuando se plantea Pero que funciona Muy bien Lo ejemplifico Cuando te dicen No, es que Lo más parecido Al fascismo Es el comunismo Esto es una estupidez De principio a fin Pero es una estupidez Digamos Que funciona Que funciona Como discurso O una Cierta praxis Periodística Que dice No, no, no Yo Soy neutral Es como ¿Cómo que Neutral? Es decir Si un señor Dice que llueve Y otro dice que no llueve Tu trabajo No es reflejar Ambas posiciones Es abrir la ventana Carajo Y ver si está lloviendo O no está O no está lloviendo O nadie se imagina Un titular En el gueto de Varsovia No sé Los judíos Denuncian Violaciones De los derechos humanos Los nazis las niegan Pero algo de eso Hay en 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 nuestras sociedades En las que Digamos En En la batalla Por el Relato Yo tengo la sensación De De que necesitamos Aumentar Los dispositivos Culturales Que sirven para Para fijar Una posición moral O una posición ética Uno no puede tener Una identidad De una posición ética Si esto no está fijado Como decías muy bien Al principio Por una columna vertebral En la que quede muy claro Que es el bien Y que es el mal Luego podemos teorizar Sobre lo relativo Del bien Y lo relativo Del mal Y los claroscuros Y las complejidades Pero cuando uno define Tradiciones De crear El punto De referencia La literatura Lo que construye Es una estructura Simbólica De referencias La gabardina De Humphrey Bogart Que no es De la literatura Sino que tuvo Que pasar Por el cine El camello De Lórez de Arabia Y el sol terrible Sobre su cabeza La tenacidad De Espartaco Yo creo Que eso es Pensamiento De izquierda Puro y duro Hola Los saluda Sandra Montoya Y en esta ocasión Tengo el agrado De platicar Con Antonio Hernández Estrella Nuestro gerente Comercial Hola Antonio ¿Cómo estás? Hola Sandra Un gusto Como siempre Saludarte Bueno Y en esta ocasión Queremos platicar Acerca de la participación Que el Fondo de Cultura Económica Y educal Tendrán En la 34ta edición De la Feria Internacional Del Libro De Guadalajara Que en esta ocasión Será virtual Y educal Y tendremos Y tendremos a plumas Tan importantes Tan interesantes Ya con varios premios Como lo es La de Carlos Bardem Y Mongo Blanco También tendremos A Carla Suárez A Elisa Díaz Castelo Obviamente a Oscar En vivo por parte En vivo por parte Del Fondo de Cultura Económica Es lo que tiene preparado Yongo Blanco Tendremos Tendremos también Requiem por Teresa Tendremos Este Infinidad De libros Salambeau De Flaubert Es impresionante La oferta Que estaremos lanzando En esta En esta De Guadalajara Además de eso Tendremos A los celios Más importantes Presentando Sus novedades En nuestros Dos espacios De venta Me refiero Concretamente A Planeta A Océano Almadía Sexto Piso Y tendremos Un paquete De ofertas De descuento En los libros Del fondo Descuentos Que irán De entre Un 30 Y un 35 Por ciento Y tendremos También descuentos En otros Celios editoriales Los leo muy rápido No los distraigo Acal Artes de México Editores Mexicanos Unidos Hiperlibro Gediza Y tendremos También Una exposición Muy muy importante De las novedades De los Editores Independientes Nos acompañarán Más de 100 Editores Independientes Como El Tucán De Virginia Ficticia Elefanta Ediciones Sin Nombre Y editoriales Independientes Infantiles Muy poderosas Como Petra Ediciones Adicionalmente Tendremos La página Electrónica Elfondolenlinea.com Con Una Una Sección De Para la Para la Para la Guadalajara Guadalajara Allí Estará Todos los Libros En esta Sección De la Página Virtual Que están Ubicados En Guadalajara Y Tenemos un Mecanismo Para que Se pida Esa Librería Y que Les cueste Muy barato Este Un Envío De más De Una Compra De más De mil Pesos Implica Ya Para nosotros Hacer un Envío Gratuito De sus Libros Qué Bien Oye Qué Importante Antonio Esto De albergar A las Editoriales Independientes Considerando Pues Que no Tendrían Un Punto En Donde Apoyarse Básicamente Para tener Exhibidos Todos Sus Contenidos ¿Correcto? Es Correcto Y También Decirle a Nuestro Público Que Tendremos Bueno Prácticamente Todo Todo Lo Que se Tendría Que Haber Ofertado En La Fil Lo Tenemos En La Librería Y Decirles Que Tenemos Protocolos De Sanidad Muy Muy Cuidados Les Queremos Decir Que Hemos Tenido Un Éxito Rotundo En El Manejo De Nuestro Auditorio En Las Librerías Porque Tenemos Medidas De Sana Distancia Y Cumplimos Cabalmente Con Cada Una De Las Recomendaciones Que Los Gobiernos Nos Han Hecho Para Poder Mantener Abiertas Nuestras Librerías Así Que Pueden Ir Con Toda Seguridad A Estas Librerías Y Estarán Además Siempre Además De Cuidando Esta Sana Distancia Y Tendremos Muchos Días Para Poder Espaciar Esta Visita Totalmente De Acuerdo Así Es Quédense En Casa Leyendo Y Bueno Continuamos Con Nuestro Programa El Fondo De Cultura Económica Acaba De Publicar Un Libro De Benedict Anderson Que Se Llama Una Vida Más Allá De Las Fronteras Benedict Anderson Un Académico Muy Reconocido Sobre Todo Por Un Libro Que Escribió Sobre Nacionalismo También Publicado Por El Fondo Su Título Es Comunidades Imaginadas Reflexiones Sobre El Origen Y La Difusión Del Nacionalismo Lo Que Hace En Este Libro Benedict Anderson Es Una Autobiografía Intelectual Su Autobiografía Y Es Muy Interesante No Es Leer Por Curiosidad La Vida De Un Académico De Alto Nivel Intelectual Nada Más Es La Historia Misma El Explicarse El Por Qué Él Llegó A Reflexionar Sobre El Tema De El Nacionalismo Él Mismo Vivió En Muchos Países Nació En China Vivió En Estados Unidos Ahí Fue Su Trabajo Académico Más Importante Es De Nacionalidad Irlandesa Por Elección Propia Es También Inglés En Fin Él Es Muchas Es De Aunque Finalmente Optó Por La Irlandesa Pero Su Investigación Y Su Trabajo Principal Fue Sobre Los Países Del Sudeste Asiático Su Biografía Personal Está Vinculada Con La Historia Contemporánea Explica Por Qué Su Interés Por El Sudeste Asiático Está Vinculado A La Guerra De Vietnam Que Él Vivió Como Un Pensador Como Un Joven Activista Que Pensaba En Lo Indonesia En Donde Hubo Crímenes Atroces En Contra Del Partido Comunista O Como En Tailandia Siam Conocido Como Siam Entonces Es El Otro Nombre De Ese País Tailandia Donde También Él Le Tuvo Una Relación Muy Cercana Entonces Sus Reflexiones Teóricas Tienen Que Ver Con Su Práctica Mismo Y Con La Historia Contemporánea Que Él Mismo Encarna Entonces El Relato Es Un Relato Muy Ameno Y Está Contándonos Sí Su Historia Intelectual Pero También La Historia De Lo Que Está Pasando En El Mundo Un Libro Muy Interesante De Una Lectura Muy Ágil Yo Creo Que Va A Disfrutar Usted De Este Libro Sobre Todo Si Le Interesa Lo Que Ha Pasado En Este Planeta En El Último En La Segunda Mitad Del Siglo XX Y Sobre La Reflexión Que Llega A Las Que Llega Este Importante Autor Sobre Varios Temas Entre Otros El Poder La Política La Filosofía Política La Sociología Todo Eso Encarnado En La Historia Contemporánea Que Él Mismo Vivió Una Vida Más Allá De Las Fronteras De Benedict Anderson Sección Internacional Como Cada Semana Vamos Con La Información Este 23 De Noviembre Esto Es El Lunes Pasado Se Llevó A Cabo Con Todo Bombo Y Platillo La Firma Del Convenio Mediante El Fondo De Cultura Económica Publicará Autores Brasileños Dentro De Nuestras Colecciones Vientos Del Pueblo Y Colección Popular Monteiro Lobato Machado De Asís Lilla Fagundes Telles Son algunos De Los autores Que serán Incluidos En este Ambicioso Proyecto Editorial En el Acto Estuvieron Presentes Vía Virtual Como es Todo En Estos Tiempos Mauricio Carvalo Lirio El Excelentísimo Embajador De Brasil En Nuestro País Maximiliano Reyes Zúñiga Subsecretario De Relaciones Exteriores Ixchel Baez Coordinadora De Asuntos Jurídicos Del FCE Marco Barrera Basols Coordinador De Vinculación Internacional Del Fondo Francisco Pérez Arce Nuestro Director Editorial Y Paco Taibo Director General Del Fondo De Cultura Económica Brasil Un País Que Como nos Lo Mencionaba El Lunes El Señor Embajador Debe Mucha De La Formación Intelectual De Sus Especialistas Gracias A Libros Que Allá Publicó En Su Momento El Fondo De Cultura Económica Daremos Cuenta Muy Próximamente De Los Alcances De Esta Operación Brasil Que Felizmente Se Concretó El Lunes Pasado En El Caso De Nuestra Subsidiaria Chilena Nuestra Subsidiaria En Chile Como Ya Se Los Habíamos Comentado Antes Aquí En Este Espacio Se Llevó A Cabo El Viernes Pasado El Día 21 De Noviembre La Presentación De Salvador Vientos Del Pueblo En Su Vertiente Latinoamericanizada Y Dedicado A La Figura Al Figurón Del Presidente Chileno Derrocado Por El Brutal Golpe De Estado Que Todos Conocemos Estuvieron Ahí Rafael López Giral Director De Nuestra Subsidiaria Chilena La Editora Marcia Tambuti Daniel Jadwe Alcalde De Recoleta Jorge Alcocer El Secretario De Salud De Nuestro País Paco Mónica González Ana Lagos Vamos a despedir La sección Dejándoles Unos Minutos De Lo Que Fue La Presentación Del Viernes Pasado Recordándoles Que Aquí Nos Miramos La Semana Entrante Para Traerles Más Información De Todo Lo Que Ocurre En Las Subsidiarias Del Fondo De Cultura Económica Esta Fue La Sección Internacional Vemos Un Cachito De La Presentación Del Viento Sobre Con Extracto De Discurso De Allende Yo Habría Dicho ¿Qué? ¿A quién Le puede Interesar? Y La Verdad Es que Me Sumergí En Esto Y Es Un Ejercicio Duro Pero Absolutamente Necesario Imprescindible Creo Yo Para Los Jóvenes De Hoy Para Los Viejos Como Yo Para Quienes Vivimos El Proceso De Salvador Allende Y Para Quienes Todavía Llevamos En La Piel En La Retina En El Corazón Aquella Noche Inolvidable De Una Alegría Jamás Experimentada De Nuevo Del 4 De Septiembre 1970 Este libro Me Regalos Cartas Peticiones Objetos Que Incluso Parejas De Novios Pasan Después De Casarse A Tomarse La Foto Ahí O Gente Que Incluso Estudiantes Que Le Mandan Cartas Para Que Le Ayude A Pasar De Curso La Pregunta Del Viento Es Quienes Somos Y La Respuesta Obligada Y Quizá No Tan Fácil Es De Donde Venimos Y Por Lo Tanto A Donde Vamos Y De Donde Venimos Es Un Cúmulo De Experiencias De Luchas De Figuras De Momentos Históricos Yo Cada Vez Apelo Más A Cosas Sacadas Del Baúl De Mis Lecturas Desde Libertad Igualdad Y Fraternidad Que Últimamente Me Suena Muy Bien En El Oído ¿No? Este Hasta Mis Revisiones De Lector De La Historia De La Comuna Hasta Mis Vivencias Personales Cantando En Las Calles Mexicanas Chile No Se Rinde Allende Carajo ¿No? Y Aquellos Cantos Porque El Fenómeno De La Unidad Popular Chilena Fue Un Fenómeno Latino Americano Lo Vivimos Con Intensidades Compartidas Desde Todos Estos Lugares De La Colección Popular Y La Serie Periodismo Narrativo De Color Lomo Verde Olivo Y Que Hacemos En Poedición Con La Universidad Iberoamericana Tenemos Ya En Imprenta Y A Punto De Salir Un Nuevo Título Guerra En Patterson De Uno De Los Pioneros Del Periodismo Político John Reed Este Cronista Idealista Revolucionario Que Dedicó Su Vida Documentar Las Guerras De Su Tiempo Como La Revolución Mexicana La Revolución Rusa O Los Conflictos Y Las Problemáticas De Los Obreros En Estados Unidos Como Es El Caso De La Historia De Patterson Nueva Jersey Que No Solo Retrata La Huelga De Obreros Textiles De La Fábrica De Seda De Los Adherentes A la I WW La Industrial Workers of The World Sino Que Pues Para Él Está Percibiendo Una guerra Y Es Verdad Porque Él Estaba Ahí Él Nunca Tomó Distancia De Las Cosas Que documentaba Y La Violencia Desplegada Por El aparato Estatal Lo Llevan A Prusión Donde Conoce Desde Dentro El Movimiento Huelgista Y Ofrece Una Visión Única Que Es Vivencial Y Crítica Al Mismo Tiempo Que Es Lo Que El Lector Va A Tener En Sus Manos En Esta Edición Además De Una Selección De Otros Artículos Que Permiten Apreciar Un fragmento De La vida De John Reed Que Ha Inspirado A Miles De Periodistas Y Que Es Un Extraordinario Escritor Del Que Vale La Pena Conocer Más Y Para Eso Está Conmigo Andrés Ruiz Que Nos Va A Contar Más Sobre El Fabuloso Ruiz Hola Hola Rocío Hola Todos ¿Cómo Están? Pues Sí John Seelus Reed Nació En Portland En Oregon En 1887 En El seno De Una Familia Burguesa Su Padre Se Dedicaba A La Madera Y Su Madre Al Comercio De La Rabio Que Es Lo Que Sobra En Los Grandes Hornos Al Fundir El Acero Él Desde Muy Joven Tiene Inclinaciones Liberales Entonces Y Se Va A Ir Avanzando Hacia La Esquierda Y Tiene Mucho Que Ver Su Estadía En La Universidad De Harvard En Donde Se Le Asensió En 1910 Pero Mucho También Esta Gran Tertulia De Intelectuales Periodistas Escritores Que Se Reunían En El Greenwich Village En Nueva York Y Que Ahí Hubo Una Formación Muy Interesante Él Empieza A Trabajar En The Masses En Un Periódico Evidentemente De Izquierda Y Luego Entra A Trabajar En El Metropolitan Magazine Y En The World Que Son Periódicos De Corte Socialista Su Primera Etapa Son Estas Estos Reportajes Proletarios Que De Los Cuales Como tú Bien Dices Patterson Es Uno De Ellos El Otro Es La Lucha De Los Obreros De Los Mineros En Colorado Que Del Cual También Hace Un Reportajes Muy Importantes Pero En 1913 El Metropolitan Magazine Lo mandan Como Corresponsal A La Frontera Con Estados Unidos A La Frontera De México Con Estados Unidos Porque Se Estaba Ya Tenía Parece Entonces Tres Años De Iniciada La Revolución A Diferencia De Muchos Otros Periodistas Que Se Quedaron Del Lado Estadounidense En La Frontera John Cruza En 1913 Y Se Involucra De Inmediato Se Encanta Con La Lucha Revolucionaria Y Sobre Todo Con La Lucha De Las Fuerzas De Pancho Villa El 26 De Diciembre Tan Pronto Como El Cruza El Que Lo hacen En Diciembre El 26 Él Realiza La Primera Entrevista Con Pancho Villa Una Entrevista En Donde Hay Intérpretes Que Están Traduciendo La Entrevista Y Se 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 Nota Que Hacen Una Convergencia Muy Interesante Que Se Simpatizan De Inmediato Reed Escribe Que Pocas Veces Había Conocido A un Hombre Más Natural Como Pancho Villa Y A contrapartida Pancho Villa Le Da Un Salvoconducto Amplísimo En El Cual Le Permite El Uso De Los Telégrafos Y El Acceso A Los Ferrocarriles Lo Cual No Era Poca Cosa Y El Sigue Los Combates Y Sigue Trabajando Con Con Los Líderes Revolucionarios No Nada Más Entrevista Pancho Villa Entrevista También A Carranza Del Cual Hace Una Estampa De Carranza Se Llaman Esa Pieza Periodística Y Se Nota Que No Que Ahí Si No Hubo Ninguna Simpatía El Regresa A Nueva York Y Escribe México Insurgentes México Insurgente En Que Se Publica En Julio De 1914 Ese Libro Le Da Una Fama Impresionante Porque Además Es Un Libro Muy Bien Escrito Que Es Una Primera Aproximación A La Revolución Mexicana Curiosamente Ese Libro Que Se Publica Un Año Después De De La Estadía De John Reed En México En Nuestro País Se Publica Hasta 1954 Es decir 40 Años Después Se Publica Este Libro Se Vuelve Muy Célebre Y Nuevamente Lo Mandan Como Corresponsal De Guerra A Cubrir La Primera Guerra Mundial Que Estaba En Curso De De Esa De Esa Experiencia Él Escribe La Guerra En El Este De Europa Pero Lo Más Importante Empieza A Escuchar Lo Que Estaba Sucediendo En Rusia Empieza A Tener Noticias De Lo Que Estaba Sucediendo Le Interesa Sobremanera Y Él Se Va A Rusia A A Ser A Ser Como Corresponsal Extranjero Le Toca Vivir Todo El Periodo Revolucionario Él Está En Leningrado Cuando En El Congreso De Bolchevique Él Ve La Caída Del Palacio De Invierno Va A La Recepción Multitudinaria De Lenin Y Sinoviev Cuando Salen De La Clandestinidad Es decir Está Metido En El Corazón De La Revolución Y A Partir De Ahí Con Una Claridad Impresionante Que Tiene Que Ver Con Esta Visión De Relatar Lo Observado Pero Al Mismo Tiempo Hacer Una Reflexión De Lo Que Está Viendo Y Con Una Capacidad Narrativa Que Que Puliendo Y Que Pulió Fundamentalmente En Su Estadía En México Donde Por cierto Las Tropas De Pancho Villa Lo Conocían Como Juanito Dejó De ser John Reed Para ser Juanito Este Este Hombre Relata Esto Y Diez Días Que Conmovieron Al Mundo Se Vuelve El Gran Reportaje Pero No Nada Más El Gran Reportaje Sino Como El Periodismo El Buen Periodismo El Gran Periodismo Contribuye A la Historia Y Se Vuelve Una Historia Mucho Más Importante Regresa Estados Unidos Es Acusado De Espionaje Es Pareja De La Brillantísima Periodista Y Escritora Louise Bryant Que Lo Acompaña En Su Experiencia En Un Soviética Ella Misma Escribe Un Texto Que Se llama Seis Meses En Rusia Y Regresa Estados Unidos Funda Es uno De los Fundadores Del Partido Comunista Y Evidentemente Se ha Acusado De Hacer Espionaje Para Rusia Tiene Que Huir Regresa A Rusia Donde Sigue Trabajando Y Lo Mandan A Bacú Donde Está Trabajando Y Como Corresponsal De Para El Congreso Que Se Estaba Realizando En El Este Y Ahí Se Enferma Se Contagia De Tifo Y Por Las Fiebres Tifoideas Muere Cuando Estaba A punto De Cumplir 33 Años Es Uno De Los Pocos Extranjeros Que Están Enterrados En El Muro De La Plaza Roja John Reed Juanito Reed Es Un Autor Que Es Imprescindible Que No Puede Dejar Uno De Leer No Nada Más Sus Grandes Trabajos Como México Insurgente Y Los Isles Que Conmovieron Al Mundo Sino Estos Reportajes Proletarios Como La Guerra en Patterson Que Publicamos En La Colección Popular Tal Como Decías Andrés Guerra en Patterson Se publicó Por primera Vez En The Maces Y Fue De Sus Trabajos Iniciales Y Ahora Está En Nuestra Popular Muy Pronto En Librerías Recuerden Que Ya Nos Pueden Visitar Con Todas Las Medias De Seguridad O Pedir Pondo En Línea Punto Com Pero En Lo Que Lega Y Sale De Y Recuerden Síganse Cuidando